Pon aceite a mi lámpara Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Pon aceite a mi lámpara Señor Pon aceite a mi lámpara Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Libre, señora de lujas Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Libre, señora de lujas Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, libre, libre por tu amor Libre, libre por la salvación Libre, libre, libre por su amor Libre, libre por la salvación Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina de pronto pasará Y alegre con los ángeles mi alma volará Y alegre con los ángeles mi alma volará Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder Música Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de bonificarte, pero ahora lo haré así Salto mi vida, del anonimato, medio corona y vestido real Así es, oh Jehová, que saldrá pequeño, por causa de él, yo le haré más mil Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová Glorificando, glorificando, te haré más mil por causa de Jehová Hay muchas formas de alabar tu nombre, de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de bonificarte, pero ahora lo haré así Salto mi vida, del anonimato, medio corona y vestido real Así es, Jehová, que saldrá al pequeño, por causa de él, yo le haré más mil Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová Glorificando, glorificando, te haré más mil por causa de Jehová Esta alabanza es, para alabar a Dios Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Esta alabanza es, para alabar a Dios Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo, se está derramando en mi corazón Y que un ángel en el cielo, está deslumbrando la casa de Dios Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Lléname, 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 Espíritu Santo Lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo, lléname, 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 Espíritu Santo Lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar para la gloria de Dios El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tienda Si empezamos a orar, hablaremos en más lenguas El azoró y el fuego cayó, oro, josué Y el sol se paró, el azoró Y el fuego cayó, oro, josué Y el sol se paró Y el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tienda Y si empezamos a orar, hablaremos en más lenguas El azoró y el fuego cayó, oro, josué Y el sol se paró El azoró y el fuego cayó, oro, josué Y el sol se paró Este gozo que yo siento en calma Solo Cristo me lo pudo dar 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 Este gozo que yo siento en calma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Cantándonos en calma Nuestro Padre celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantándonos en calma Nuestro Padre celestial Y este gozo que yo siento en calma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en calma Solo Cristo me lo pudo dar 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 Este gozo que yo siento en calma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando con este amor Nuestro Padre celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantándonos en voz a nuestro Padre celestial Yo no sé a lo que te has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine Música Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Al Señor yo le quiero servir Que me vengas a llevar Que me vengas a llevar Solo espero que me vengas a llevar Que me vengas a llevar He peleado la batalla oh Señor He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera terminó Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música 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 Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en nuestros corazones Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en nuestros corazones Señor dame más fuerza Señor escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor dame más fuerza Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Pues su palabra dice vengan a mí Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor dame más fuerza Señor dame más fuerza Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza La esperanza de mi vida Señor dame más fuerza Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor dame más fuerza Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor dame más fuerza Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor dame más fuerza Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor dame más fuerza Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en nuestros corazones Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Señor dame más fuerza Señor dame más fuerza Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues sus palabras dicen vengan a mí, todo lo que esté cargado yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues sus palabras dicen vengan a mí, todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor dame más fuerzas, Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor dame más fuerzas, Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío En Jesús, pues sus palabras dicen vengan a mí, todo lo que esté cargado yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues sus palabras dicen vengan a mí, todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor dame más fuerzas, Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor dame más fuerzas, Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues sus palabras dicen vengan a mí, todo lo que esté cargado yo sabré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz, pero siempre confío en Jesús Pues sus palabras dicen vengan a mí, todo lo que esté cargado yo sabré descansar Señor dame más fuerzas, Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza, la esperanza de mi vida Señor dame más fuerzas ¡Eso! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Músico de Dios! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Ja! ¡Venga! Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Música Música ¡Venga! Música Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Música 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 Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. 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 Amén.